Entrar en casa se ha convertido en un infierno. En el hogar es donde se producen las agresiones físicas y psíquicas más graves. Son padres y madres que sufren la violencia más dura, la violencia de sus hijos. Conocemos de cerca lo que llamamos la violencia filioparental. Con cariño de Inoa, Iñaki y Amaya han sufrido durante años la violencia de sus hijos. La situación se convirtió en insoportable. Sus hijos se habían hecho con el control de la casa y todo lo arreglaban a gritos, a golpes y agrediendo a sus familiares. No podían darle la vuelta a esta situación y decidieron pedir ayuda profesional. Quería mostrar su propia personalidad enfrentándose, en este caso, al resto de la familia. Ni desestructurada, ni con problemas de violencia de género, nada, nada. Una familia normal. 50 familias están siendo atendidas en estos momentos en el programa que tiene abierto la Diputación de Vizcaya. Psicólogos y educadores les dan las herramientas para mejorar la convivencia. Un programa que dura un año. La violencia de hijos a padres ha crecido un 17%. Amaya, Iñaki y Ainhoa no son sus verdaderos nombres. Todos ellos han sufrido el maltrato de sus hijos. Se decían palabrotas, se llegaba a coger de los brazos o de lo que sería y entonces era una cosa que no era agradable. Principalmente era conflicto verbal, pero en determinados momentos de que ya la discusión llegaba a las manos. Entonces, ese ya fue el punto de plantearte y decir, esto no puede seguir así. Sobre todo con tus hijos. Tienes una pared que no te deja relacionarte y encima con unos hijos adolescentes y que se supone que tú les tienes que dar el modelo y que tienes que educarles todavía, eso es muy duro. Cuando las familias ya dan el paso es que necesitan una ayuda externa porque con sus propias herramientas no son capaces de resolver el problema que tienen. Por ejemplo, aquí veis a través del monitor dos terapeutas que están esperando a una familia. Con la mayor parte de las familias vamos a tener sesiones familiares, donde juntamos a todos, padre, madre, los hijos. Para cada familia hay dos psicoterapeutas, pero luego está la figura educativa, que va a casa de la familia, que está con la familia en su propio ambiente, que realiza las entrevistas en el sofá de la familia y que también acude a intervenciones en crisis. Lo que hacemos primero es detectar qué elementos carenciales o lagunas y qué recursos tiene la familia y a partir de ahí vamos construyendo. Es muy importante la comunicación en la familia, es muy importante la identificación y expresión de emociones. Era solo contra los padres porque con los abuelos, los amigos, era una persona maravillosa. Es decir, era solo el conflicto dentro del hogar, fuera era impensable. Dejar claro que la situación no solo lo sufren los padres, sino también los hijos. Este año han atendido a 50 familias, más de 150 personas. Prácticamente el 80% de las familias que vienen aquí salen sabiendo que su situación ha mejorado de forma importante. Es decir, que la convivencia en sus familias, aunque no sea la ideal, desde luego está en los cauces de normalidad. Y si no hay salida, que sepan todos que la Diputación Foral de Vizcaya tiene centros institucionalizados, centros residenciales donde se aparta a estos jóvenes de sus familias y se les lleva a estos centros para recibir ya un tratamiento mucho más intensivo. No tengan miedo, miedo a venir aquí porque hay personas que comprenden las situaciones que estamos viviendo y encima nos dan las herramientas para poder tirar para adelante. Eso sí, tiene que haber una unión, una unión de los dos padres. Y las cosas que haya que hablar se habla entre los dos, pero nunca delante de los chicos. Mi casa ha cambiado, no sé si como del agua al vino, pero casi, casi. O sea, he aprendido a que las cosas son poco a poco, pero que para conseguir ese poco a poco tú tienes que dar pasos. Nuestro objetivo es que después de estar con nosotros, después de salir del programa, conviváis en ausencia de violencia, no en ausencia de conflicto, porque el conflicto tiene también un punto muy sano y un punto normal y real. En mi casa hay conflicto, pero no hay violencia. Hoy en día uno puede entrar en casa y un ambiente familiar, de cariño, ya esas situaciones son impensables. Tras pasar por el programa, las familias han vuelto a ver la luz. Y eso, y paso.